Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal, el día de hoy tenemos un nuevo SBC Transfer Es uno que no me va mucho la atención chicos, hay que ser sinceros, yo saco la review para cumplir con el chambeo normal del canal Aunque si tengo que decir que es bastante bueno este Carvalho, si fue una grata sorpresa en mi opinión Pero vamos a ver si tiene cabello titular, si es una carta diferente, una carta especial Que ya saben que es lo que suelo analizar en estas alturas del juego, si una carta es especial o si realmente puede llegar a tener cabida en plantillas avanzadas O plantillas que ya tengan tiempo en el juego, porque ya es fácil conseguir muchas cartas bastante buenas Que nos ofrece este Fabio Carvalho Moments de 93 por un precio aproximado de 100k Tenemos unos 35 de estatura con tipo cuerpo delgado, que por el lado físico está interesante el perfil de regate o movilidad que tiene este Carvalho Work rates ofensivos para este jugador y un punto donde creo que este Carvalho puede haber sido mejor Las estrellas, no me malinterpreten, el 4-5 le viene muy bien a este Carvalho Pero hubiera estado todavía mejor con 5-4, sobre todo por el perfil físico Las posiciones me gustan, eso sí, te juega como MC, MCO y medio derecho Y hablando de los stats que nos ofrece este Fabio Carvalho Tenemos doble 99 en agilidad y balance en papel, con ese tipo de cuerpo y esa estatura promete una muy buena movilidad 93 de regates que no son los mejores del mundo y un 90 de reacciones que sí es algo que voy a mencionar más adelante en el video Lo mismo aplica para la compostura, aunque creo que la compostura no es problemática 94 de ritmo, un poquito disparejo pero que se siente bien en la cancha, más adelante profundizo con eso Tiro brutal con este Carvalho que hay que poner a prueba sobre todo por esas 5 estrellas de pierna débil Potencia tiro decente, muy buena distribución para un MCO, le falta un pelín de pase largo para hacer algo especial Pero la visión y el pase corto son muy muy buenos con este Carvalho Defensivos decentes, pero como dije en el video del contenido el día de hoy Chicos, no basta con tener defensivos decentes ya para MC, yo no lo utilizaría de MC a este Carvalho Y físicos que también son decentes, nada demasiado especial, aunque eso sí, la estamina es muy top Rasgos para este Carvalho, pase con curva que me gusta bastante Jugador de equipo con estilo y regateador técnico Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos con los clips y las calificaciones finales de este Carvalho Y bueno gente, ¿qué opino de este Fabio Carvalho Moments de 93? Chicos, la verdad es que fue una carta que me sorprendió mucho Tiene sus detalles hermanos, tiene detalles ahí que pueden ser importantes También voy a decir que estoy totalmente consciente de que es una carta que no hypea demasiado Yo estoy consciente Y la review más que nada la saco para no perder la práctica de las reviews chicos No es novedad que Levelop ha sido una promoción un poco difícil de manejar como creador de contenido Estoy seguro que para la comunidad también lo es Pero dicho todo esto, me sorprendió este Carvalho Me parece una carta muy buena chicos Para mí rindió más de lo que esperaba definitivamente Porque en stats es una carta más del montón Ojo, no me parece tampoco una carta especial No me parece un cambio de equipos Pero sí es bastante, bastante bueno Y creo que sí se alcanza a separar de esas cartas del montón Yo genuinamente no pensé que fuera a ser mejor que Royce Ustedes saben que a mí Royce me gusta mucho como extremo Pero sí creo que sea mejor con Marco Royce Tiene bastantes cositas Número 1 La definición de este Carvalho chicos es muy buena Yo no pensé que fuera así de buena Pensé que iba a ser genericona Igual tienes el 90 de compostura Que a estas alturas del juego no es nada especial Y créanme cuando les digo chicos Que la definición de este Carvalho Es bastante top No voy a decir top tier Porque a estas alturas del juego Ya una definición top tier Tiene que ser un delantero que te meta prácticamente todo O que de verdad se separe Del resto de delanteros Pero para un extremo es una definición muy top chicos Muy muy top Y fue algo que me sorprendió con este Carvalho Coloca muy bien sus tiros Ojo tiene que ser dentro del área Fuera del área el tiro no me sorprendió Y si lo puse a prueba varias veces Una lástima porque tiene la 5 de pierna débil Y es algo que se pudo haber aprovechado muy bien en ambas bandas Pero dentro del área responde de puta madre chicos Los tiros cruzados me parecen muy buenos Con este Carvalho Y también el posicionamiento me gustó bastante El regate es top chicos Pero hay dos detalles Número 1 la falta de skill moves Ya la dije en la parte de la intro Si bien la 5 de pierna débil Como dije en la intro Se le nota muy bien a este Carvalho Por la definición Hubiera estado mejor que tuviera la 5 skills O al menos hubiera estado más interesante Sobre todo porque Es un jugador que se gira muy bien Que tiene un tipo de cuerpo Que se presta mucho a giros buenísimos Pero por otro lado Si siento que las reacciones de repente Se le notan No son malas las reacciones chicos Pero me imagino que es por la altura del juego La que estamos Que habrá ciertas veces Donde el jugador tarde un poquito En hacer ciertos giros Y sobre todo también sentí En los tiros fuera del área Que el jugador tarda un poquito en hacerlos No hice un solo time finish verde Con este Carvalho Tampoco es que sea experto haciéndolos Pero ya para no poder hacer ninguno Y aventarme como 4 time finish rojos seguidos Es porque ahí algo anda mal Siento que tarda un poquito en Tomar esa decisión de tiro En general el regate es top chicos Pero podría ser más especial Si tuviera o más reacciones O más skill moves El ritmo es muy top chicos El ritmo si me gustó Y no se le nota nada mal Ni se le nota tan disparejo a este Carvalho Tampoco voy a decir que es un ritmo top tier Pero no está tan alejado De hecho me gustó más que el ritmo de un Vitinha Por ponerles un ejemplo Que tiene un puntito más En Face Stat Y perfectamente se puede utilizar por la banda Que fue donde yo usé A este Carvalho Si no me equivoco Defensivamente ya lo dije chicos No lo probé de MC Ni me interesa probarlo de MC No creo que sea la gran cosa Eso sí creo que se le puede sacar Muy buen provecho al tackle Para recuperar presión tras pérdida Digo para recuperar balón tras pérdida Y todo eso Creo que como extremo puede recuperar mucho balón Pero no es una carta Que yo contemplaría como MC Ya saben por qué chicos No es nada especial Ni tiene un perfil físico especial Como para considerarlo ahí Sobre todo a estas alturas del juego Y físicamente me parece una carta Regular chicos Ni mala ni buena Está ahí en medio Me creo que la fuerza De la agresividad No se reflejan tan bien Por la estatura Y por el tipo de cuerpo Pero me sorprendió tanto En tiro En distribución Y en ritmo Que es una carta muy buena A pesar de que tiene detalles Como el tema de las reacciones O la fuerza O de que defensivamente No es la gran cosa Me lo haría Yo me lo haría solamente Si usas bundes Si quieres un extremo O MCO O delantero Es muy bueno chicos Pero no es un cambio aquí Es una carta demasiado especial Si no usas bundesliga No encuentro una razón Para hacértelo Porque es una carta Que ni siquiera tiene Links híbridos buenos O sea no son malos Lo bueno No tiene links populares buenos Links híbridos buenos Si tiene Por ejemplo Hoy usé a Bardiol Es una locura Bardiol me encantó Me sigue pareciendo asqueroso Tienes a Clusterman Y tienes a Werner Pero que tanta gente Usa esas cartas No mucha Entonces Si no utilizas estas cartas Estos links Si ocupas un extremo No utilizas bundesliga Ocupas un extremo A pesar de que me gustó bastante Es una carta que Dejaría pasar Porque Es muy muy bueno Pero no diría Que es una carta especial A estas alturas del juego Y bueno gente Conclusiones finales De este Carvalho Moments De 93 Chicos Esta carta me sorprendió muchísimo De verdad que sí No es una carta obligatoria Eso sí Es una carta que sí haría Si utilizas bundesliga Y te falta un extremo Jugador ataque Porque DMCO también Estoy seguro de acabar muy bien Y como segundo delantero Tiene muchísimo gol O utilizaría Si tú realmente Necesitas los links De Leipzig Ya sea que uses a Werner O que uses a Bardiol No sé que tanta gente Realmente utilice A Werner Bardiol Pero si estás en estos casos Yo sí me haría este Carvalho Por lo que vale Es muy bueno chicos Sobre todo si ocupas Una carta de ataque A un extremo Me gustó mucho Me sorprendió No pensé que fuera así De bueno Yo pensé que era una carta Genérica Una carta más del montón Y si bien No es especial O no es La carta Tampoco diría Que es una carta del montón Y eso a estas alturas Del juego es algo positivo Dentro de lo que cabe En calidad de precio Le ponen 80 El precio no es malo Aunque tampoco es Un precio Para perder la cabeza La verdad es que no considero Que sea el caso Con este Carvalho Y en los apartados En la Tirlitz chicos Es donde hay una sorpresa Porque A mí sí me gustó Más que Marco Reyes Quiero ver el precio Mané chicos Si Mané cuesta 150k Vamos a tener problemas Pero según yo Todavía cuesta como 200k Sadio Mané Sadio Mané vale 184k Si hay una diferencia De precio ¿Dónde me gusta más Carvalho que Mané? Me gusta más en el tiro Curiosamente Me gusta más en el pase En regate En ritmo Me gusta más Mané Y Mané tiene las skills No lo separo tanto De Mané Curiosamente Pero sí es mejor Mané En mi opinión Es mejor que esa Que esa me parece una locura Y sí es mejor que Reyes Que para mí ya es Ganancia Entre lo que Ya sé que Reyes Tiene posiciones diferentes Pero Creo que habla bien De este Carvalho Porque Reyes me gusta bastante Apartados individuales Para este Carvalho Y aquí es donde hay sorpresas Y donde puedo bancar Mucho a esta carta No para que la hagan Pero realmente No me pareció malo El tiro me parece Muy top chicos No top tier Pero es muy top Tiene mucho gol Dentro del área Tal vez si tuviera Un mejor tiro fuera del área Le pondría más calificación En el tiro No es el caso Creo que el colocado Podría ser mejor Con este Carvalho Sobre todo teniendo La 5 de pierna débil En regate igual chicos Siento que Un poquito más de reacciones O la 5 de skills Y sería algo Un poco más especial Pero como le falta Una de esas dos cosas Es muy top Pero no llega a lo top tier La compostura No lo tiene mal Personalmente La distribución Me gustó mucho chicos Mucho 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 Creo que ahí ayuda Bastante el rasgo De pase con curva Y también la visión Porque si es un jugador Que tiene mucha asistencia En ritmo le pongo 96 A mi personalmente Me sorprendió mucho 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 No lo pongo En el top top tier Junto a Kiesa O lo Guayran Y todo eso Pero lo hace muy bien En carrera larga Y físicamente Le pongo un 82 Normalón chicos Ni muy malo Ni muy bueno Está ahí Me a veces te rescatará cosas Pero en la gran mayoría De casos Por la estatura Y el body type Creo que no es algo importante La mejor manera De describir a este Fabio Carvalho Moments de 93 Me parece muy sencilla Chicos Me sorprendió Mucho esta carta Es muy buena Es muy top Pero no es una carta obligatoria No es una carta especial Si utilizas Bundesliga Y te falta un extremo Yo si me lo haría Una carta de ataque Si no utilizas Bundesliga No utilizas Links de Leipzig No necesitas una carta De este tipo Con este precio Es un SBC Que perfectamente Puedes dejar pasar Por el video Eso sería todo Y nos vemos En el próximo video